Saludos gente, nos vemos este próximo 25 de agosto en Palma del Mar, Palma Nova. Seguro que sí estaremos por primera vez en Chihuahua. Esperamos verlos a todos por allá y que disfruten con nosotros a pasarla súper bien. Yo te lo dije, somos en la casa. Seguro, y ahí es peste, al aire una gritería.